Gente, vamos con la última hora del Barcelona y en concreto vamos a hablar de una noticia de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y que nos dejes un buen like. Sin más dilación vamos a analizar esta siguiente noticia y vamos a ver lo último de Leo Messi y su respuesta sorpresa a Jano Black. El portero del Atlético de Madrid se rindió ante Leo Messi en unas palabras en Sky Sports. Por si el jugador del Barça le ha respondido en un vídeo de Batweiser. El jugador argentino ha sido capaz de hacerle hasta 10 goles al esloveno, pero la rivalidad siempre es sana dentro y fuera de los terrenos de juego. Comentó Oblak, me ha marcado muchos goles, demasiados, pero es un gran jugador, es increíble, el mejor. Hay muchas veces que marca un gol y tienes la sensación de que no puedes entender cómo ha marcado tan fácilmente, ni siquiera estás cerca. A veces se siente como si acabara de pasar el balón a la portería, ni siquiera es un disparo, argumentó el portero del Atlético de Madrid. Por su parte, Leo Messi ha respondido al jugador rojiblanco muy poco después de haber escuchado esas palabras de elogios hacia él y comentó en palabras textuales. Es lindo enfrentarme a él, es uno de los mejores porteros del mundo actualmente y siempre está bueno enfrentarse contra los mejores. Es una motivación extra intentar poder marcarle un gol con lo que significa, con lo difícil que es, por lo que demuestra cada partido como portero. Así que es lindo verlo fuera, pero también enfrentarnos hace los partidos más emocionantes. Esto es lo que expresó Messi sobre Jano Black y es que aquí podemos ver, chicos, cómo Black recibió estas botellas de la marca de cerveza, estos regalos de Leo Messi. Lo hizo así público en las redes sociales, al igual que otro gran portero, la leyenda viviente Jean-Louis Ibufon, que también aquí muestra la botella de cerveza regalada por Leo Messi. Incluso otro portero, Kepa Arrizabalaga, el canterano del Atleti Club de Bilbao, que también encajó goles de Leo Messi. También ha recibido el mismo regalo de parte del argentino. Por tanto, chicos, increíble esta campaña de la marca de cerveza. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que, por favor, nos la dejéis en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un me gusta al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!